¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es 21 Noticias. Les saluda Estefanía Chau. Vamos a empezar con la información. Como siempre, esta es nuestra portada de empresa. Se caen solos ahí simulando un juego de bowling. El gabinete Ceballos está hasta las patas. En cinco meses ha perdido a siete ministros. Esto es lo que sucedió el día de ayer en el ámbito político de nuestro país. El presidente Martín Vizcarra ha juramentado a nuevos ministros en cuatro carteras diferentes. Vamos a hablar más adelante sobre esto, pero primero vamos a hablar de la audiencia de prisión preventiva de Luis Castañeda Alosio, el exalcalde de Lima, en estos momentos, escucha a la jueza María Álvarez, quien anunciará si le dicta prisión preventiva por 36 veces al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio, y también para José Luna Galvez y Giselle Segarra. Recordemos que este pedido es del Ministerio Público. La fiscal Milagro Salazar del equipo Lava Jato solicitó esta medida contra el exburgo maestre, mientras lo investiga por haber recibido presuntos aportes irregulares de OAS y Odebrecht para su campaña de 2014. Esta audiencia se está dando en estos momentos, hemos estado transmitiendo desde Perú 21 Televisión, y estos son algunos de los puntos que la jueza en estos momentos ha mencionado. Por ejemplo, ella dice que está fundada, entonces, alguno de los pedidos del Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía había dicho que esta es una organización criminal y que con su accionar intrumentalizó la Municipalidad Metropolitana de Lima para el cumplimiento de estos fines ilícitos, dar obras a cambio de coimas para la campaña. La jueza ha concluido que sí existen graves y fundados elementos de la existencia del delito de lavado de activos porque hay cheques, traspaso de dinero, la compra de un vehículo, y además los pagos por servicios a Castañeda de Telesub también hablan de un delito por parte de José Luna Galvez. También la jueza ha dicho que existen elementos que corroboran las declaraciones de los colaboradores eficaces. Por ejemplo, uno de ellos es Martín Bustamante, un hombre muy elevado a Luis Castañeda del Ocio y que también formó parte en su momento de solidaridad nacional. Por ejemplo, sobre tráfico de influencias para Giselle Segarra, quien fue funcionaria de la Municipalidad de Lima, la jueza indica que no puede generarse la convicción de gravedad y los fundados que ha informado el Ministerio Público y por tanto descarta, pero indica además que las declaraciones de colaboradores sobre esta investigada no coinciden en el marco temporal. La jueza también dice que existen datos ciertos sobre la participación de Luna por estos cheques que habíamos mencionado de pagos a Castañeda y este vehículo. La audiencia todavía continúa, se está dictando entonces esta sentencia para ver si el exalcalde de Lima irá por 36 meses a prisión preventiva o no y si la misma suerte correrán José Luna Galvez, el presidente del partido Podemos Perú, pero antes formaba parte de Solidaridad Nacional y Giselle Segarra, que también fue funcionaria de la Municipalidad de Lima. Ahora sí vamos a hablar de la gestión del presidente Martín Vizcarra, que ayer se vio envuelta en una crisis y ha demostrado claramente que no le hace falta un congreso obstruccionista para entrar en ella. Mantener en reserva las reuniones entre Odebrecht y el Ejecutivo para abordar la solicitud de arbitraje de la constructora ante el CIADI ha desembocado ayer en la juramentación de cuatro nuevos ministros en las carteras de Justicia, Energía y Minas, Transportes y Educación. La crisis ministerial ha llegado a tal punto que, según fuentes de Perú 21, el propio premier Vicente Ceballos puso ayer su cargo a disposición del mandatario y el resto de los miembros del gabinete hicieron lo mismo. Finalmente, tras una reunión con Ceballos en Palacio de Gobierno, Vizcarra decidió mantenerlo en el puesto, al menos por ahora, y renovar cuatro ministerios. Los ministros que han juramentado ayer fueron la ministra de Energía y Minas, quien es ahora la excongresista Susana Vilca, Martín Benavides Abanto como nuevo ministro de Educación, Carlos Eduardo Lozada se convirtió en el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Edmer Trujillo, y como ya lo habíamos anunciado aquí en Perú 21 ayer, Fernando Castañeda Portocarrero, quien se desempeñaba como viceministro, es ahora el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Pero hoy el presidente Martín Vizcarra se ha pronunciado sobre esta juramentación. Tras finalizar su visita de trabajo en Moquegua, el mandatario habló sobre el cambio de estos cuatro ministros en el gabinete y que se calificó como una nueva crisis ministerial. ...cambios de algunas personas en el equipo de gobierno, pero los lineamientos son exactamente los mismos. Desde el inicio vamos en la misma línea, y ese es el compromiso que tenemos con el pueblo del Perú. Entonces, los cambios de ministros se han dado porque hemos hecho una evaluación con el Premier Ceballos, y en función de diferentes aspectos hemos creído conveniente cambiar ministros en estas cuatro carteras. Energía y minas, transportes y comunicaciones, justicia y educación. Cuatro sectores clave que estamos trabajando, y que con estos cambios vamos a fortalecer su trabajo, y en consecuencia, en la misma ruta y en el mismo objetivo, vamos a seguir trabajando por el Perú. Muy bien, y por otro lado, el exsecretario general del APRA, Jorge del Castillo, declaró a Perú 21 que la actual dirigencia de la agrupación debería dar un paso al costado y convocar a un nuevo congreso para elegir a nuevas autoridades que lleven adelante la renovación partidaria. Recordó que el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente la inscripción de los dirigentes y agregó que, si bien esa medida ha sido apelada, debería dar pie a una reestructuración. Y el Poder Judicial dictó mandato de detención contra el exfutbolista John Galicchio por el delito de lesiones en agravio de Carla Gómez Cabero, su exesposa y madre de sus dos hijas. El 22 de marzo del 2018, Carla Gómez denunció que Galicchio habría tratado de ahogarla en el mar y que la golpeó con un palo cuando le exigió que cumpla con la manutención de sus hijas. El mandato de internamiento en un penal contra Galicchio, este exfutbolista, será por el delito de lesiones por violencia familiar y está vigente desde este último miércoles. Muy bien, esto ha sido todo por ahora, pero manténgase conectado con nosotros a través de nuestra página web. Está en nombre de último minuto la noticia. Castañeda Alosio, prisión preventiva. Ok, han dictado prisión preventiva entonces para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio. Van a confirmar entonces cuántos meses son los que le han dado de prisión preventiva. Sí, entonces la jueza se ha acogido al pedido del Ministerio Público por 36 meses. Lo cierto es que la audiencia ha culminado, se ha dictado ya la sentencia, 24 meses entonces para Luis Castañeda Alosio, exalcalde de Lima por diferentes delitos, haber recibido como teoría del Ministerio Público coimas de las empresas OAS y Odebrecht. Y además, para José Luna y para Giselle Segarra han dictado comparecencia restrictiva. Entonces, ¿quién va a ir a prisión preventiva? Solo será Luis Castañeda Alosio, el ex burgomaestre, el exalcalde de Lima por 24 meses. No han sido los 36 meses que ha pedido el Ministerio Público que había solicitado la fiscal Milagro Salazar por diferentes delitos, sin embargo, le han dado 24 meses de prisión preventiva al exalcalde de Lima por corrupción junto con las empresas brasileñas OAS y Odebrecht. Nosotros vamos a ampliar esta información, por supuesto, más adelante. No se despegue de nuestra transmisión en vivo para Perú 21 Televisión. Vamos a dar todos los detalles de esta sentencia de la jueza María de Los Ángeles en la que, reiteramos, ha dictado prisión preventiva para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Alosio. Permiso. ¡Gracias!